Hace algún tiempo la primera cuadra del Girón Huancané, la que da a la puerta de la Institución Educativa Comercial 45, fue de doble vía, es decir, los vehículos podían transitar en doble sentido. Este hecho generó congestionamiento y accidentes de tránsito, por lo que la Gerencia de Transporte del Municipio Local, mediante una resolución, dispuso que sea de una sola vía, pero, oh sorpresa, ahora se ha vuelto a ordenar que esta calle sea de doble vía. El director del Colegio 45 culpa al municipio por la falta de seguridad, el riesgo de vida que corren los estudiantes. Dijo también que se está coordinando con los padres de familia para protestar, reiterar su solicitud al municipio para que deje sin efecto la resolución de alcaldía número 97. Básicamente en la seguridad, la tranquilidad y sobre todo el riesgo de vida que corren nuestros estudiantes, los docentes y la ciudadanía en general, puesto que esta resolución de alcaldía ya se va a ejecutar seguramente dentro de estos días, por lo cual nosotros no queremos. La idea del Colegio Comercial 45 es de que van a tomar todas las acciones del caso, ya se está coordinando con los padres de familia, se está coordinando con los profesores y los alumnos también a través de su municipio escolar, por lo tanto solicitamos a través de su medio que la Municipalidad Provincial de Puno, a través de la alcaldía, deje sin efecto esta resolución o que era en suspenso, porque caso contrario nosotros no quisiéramos echar la culpa, ser responsables al municipio provincial y tampoco a la empresa de transporte. El dirigente transportista de las combis urbanas se llama Jaime Rivera, es él quien está interesado en que esta calle vuelva a ser doble vía, su excusa es que hay un plan regulador de rutas que dispone que sea así. Este se ha elaborado un plan regulador de rutas, en los cuales se ha elaborado una empresa, no recuerdo el nombre, es el ganador de Lima. En ese instante se ha implantado un semáforo que estaba entre la intersección de lo que es Girón Tacna con la primera cuadra de Girón Guancané. Y en eso se ha planteado varias cosas y se han modificado varias empresas, de las cuales casi como 10 empresas han dejado de servir lo que es calle Girón Guancané. Entonces en ese trance hemos visto conjuntamente la gran mayoría de los transportistas con el gobierno municipal para ver que eso tenía que ser la primera y la segunda cuadra. La segunda cuadra siempre ha sido así doble vía. La primera cuadra tendría que convertirse en doble sentido, para facilitar el desenvolvimiento de todas las unidades vehiculares que existen a nivel de Puno. No es la empresa que representa, sino que es las tres rubros, taxis, mototaxis y el Ibán. Entonces en esa vía se ha declarado en sentido de doble vía. Para el subgerente de inspecciones, esta calle Guancané debe ser técnicamente de una sola vía. Dice tajantemente que no está de acuerdo en que vuelva a ser de doble vía porque las consecuencias podrían ser fatales. Sí, justamente usted me ha mostrado el documento. En tal sentido nosotros no estaríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque va, de todas maneras va a ocasionar todo un problema, ¿no? Un problema, tal como dicen en los documentos, de la doble vía. Que quede claro que aquí en Foro TV escuchamos a todas las partes, por lo que después de escuchar a los protagonistas de este hecho, nos queda la impresión que la problemática del transporte está siendo atendida con poca seriedad y responsabilidad. ¡Gracias!